Ante la demanda de los países en cuanto a la facilitación de recursos financieros para la etapa de post-pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo expuso los datos de los aportes que han hecho a los gobiernos de la región. Por un lado, hemos desarrollado alianzas estratégicas con otros cooperantes para maximizar la cantidad de recursos que llegan a la región más allá de lo que nosotros podemos proveer. Y puedo decir que hemos movilizado del 2016 al 2020 10.800 millones de dólares en adición a lo que da el Grupo BIEF, financiamiento directo de terceros, y 21.000 millones de dólares adicionales en financiamientos indirectos. Algunos ejemplos quisiera mencionar. En el caso de los apoyos al sector público, hemos dado en esta región, la región de Mesoamérica, la iniciativa Salud Mesoamérica, donde han aportado la Fundación Carlos Slim, la Fundación Bill Gates, los gobiernos de Canadá y de España, y hemos avanzado en temas como la malaria, por ejemplo. Destacan el financiamiento a temas vinculados al medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales. Como mencionó doña Alicia, el tema de los bonos temáticos. Hemos estado realmente muy, muy involucrados en todos los bonos temáticos, los bonos de género, los bonos azules, los bonos verdes en general. De hecho, hemos liderado en América Latina y el Caribe 25 nuevas emisiones de bonos temáticos. 30% de los nuevos instrumentos de bonos verdes, sociales y sostenibles emitidos por el sector privado en la región han estado con participación del grupo BID. Nuestra ventanilla del sector privado, BID Invest, emitió, por ejemplo, el primer bono azul el bono azul tiene como objetivo preservar y proteger los océanos y las áreas costeras. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos bonos temáticos? Estamos hablando precisamente de la pregunta del canciller. ¿Cómo atraer recursos que están en los mercados internacionales en las mejores condiciones? ¿Inversores que están dispuestos a dar mejores plazos o mejores tasas de interés para que esos recursos se dediquen a un tema específico? Marcos Medina, Noticias 12